Si de nuestro país Ver al presidente Haciendo fiesta y canción Para toda la gente Todo, todo amor Si que te gustaría Solo gritar y vos A cantar y bailar Ya no vería más Si fuera el presidente Una mujer floral Ni un niño gris Solo paz y amor Si que te gustaría Sin armar, sin maldad Una vaca de nivel Si yo era presidente De la República Yo escribiría mis discos en ver Y en música Y los días de conseil Yo iría en pique-nique Yo hacería cosas, madame Si yo era presidente Yo recibiría la noche Yo recibiría la noche Le corps diplomático Una gran dormida Pero no tenedir en pique-nique Pero no tenedir en pique-nique Para hacer de la política Para tener presidente Para tener los hombres Lo que se fijarán ¿10? ¡Ahora! ¡Bueno! La Lula, La Lula, La Lula, La Lula